Hoy es día 15 de julio de 2018, 15 de julio de 2018, estoy en Santa Irene, se llama la zona esta. Entre dos albergues, ah mira, ahí hay un albergue, lo ves, el camino de Santiago sigue hacia debajo. Entre los dos albergues hay un área de descanso para peregrinos junto a la carretera, que está ahí. Está este área de descanso con fuentes de agua potable, que lo pone aquí tranquilamente, puedes beber agüita tranquilamente, coges agüita para lavarte, si vas a acampar aquí o lo que tú quieras, agua potable. Y está este pedazo de techado, área de descanso, veis, hay unos merenderos, y este pedazo de techado de madera, con un pedazo de banco, súper largo, de unos 15 metros de largo, veis, bien largo y bien ancho, para que puedas coger y dormir aquí sin tener que pagar ningún albergue, ni aguantar a nadie, te ahorras dinerito. No aguantas ruido, ni nada de nada, como yo digo, ni ruido, ni peo, ni jaleo, ni olor a pie, ni te despiertan por la mañana temprano, los peregrinos que maduran tanto, ni nada de nada. Ya está. Y encima no te gastas ni un duro. No te hace falta ni tienda de campaña. Te quedas aquí y aquí no te molesta. Ahí hay albergue, que quieras pagar albergue y que lo pagues. Allá lo hay. Pero yo soy un peregrino que yo no me gasto ni un duro ya más en los albergues en la puta vida. Todo el camino de Santiago que siga haciendo a partir de ahora, como hasta Santiago, hasta Finisterre, o si lo vuelvo a repetir, otro tipo de camino, jamás en la puta vida me pienso quedar en ningún albergue. Lo tengo prometido. Lo siento, pero no me quedo. A no ser que me salga gratis y yo lo vea que no me vayan a picar las chinches ni nada por el estilo. Ya, a decir qué, vamos. No me digas a mí que no es un sitio bueno para quedarse. Encima es mejor que otros techados que me encuentran por el camino, porque esta además tiene pared alrededor, no te da el viento y es súper ancho, no te vas a mojar la vida, no te va a caer la nieve y vas a dormir aquí gratis. ¿Eh? De lujo. ¿Ya está? Ya está. Se ahorra uno los dineros y duerme de puta madre. No hay chinche. No hay pedo. Ni olor a pie. Ni te despierta nadie. ¿Eh a ti? Pues ya está, ya sabéis. Os pongo la ubicación GPS en la descripción del vídeo para que sepáis el punto exacto. Pero vamos, que es muy fácil. Estamos a 20 kilómetros de Santiago aproximadamente. 20, 21 aproximadamente, ¿vale? Pues ya está. ¿Qué más quieres? Tienes agua, tienes techo. Si llevas un cargador sola para cargar el móvil, lo carga también. Si quieres ir al bar a comprar algo, va, te toma tu cerveza, el que quieras. Ya está. Y encima también, también tienes la otra elección, un poquito más para abajo. Tienes una parada de autobús, no sé si lo veis ahí. ¿Eh? Eso es una parada de autobús. También puedes dormir ahí. Yo lo que he dormido en la parada de autobús. No me han robado todavía en el camino, no me ha molestado nadie, no me ha pasado nada. Solamente me han ocurrido cosas chungas en los albergues. Sobre todo lo de la chinche. Y que no te dejan dormir. Y que hay gente que se despierta a las 4 de la mañana para salir a las 5, que son por culero. Y no te dejan dormir. Y tú si quieres salir a las 7 o las 8 de la mañana, que es la hora de salida, a las 8, a las 7, a las 8, a las 9, no te dejan dormir. El que quiere salir más tarde no te dejan dormir. Ahora, si tú llegas a por la tarde y están esas gente que se despiertan a las 5 de la mañana durmiendo, a lo mejor algunos empiezan a dormir a las 7 de la tarde. Tú entras al albergue y te dicen, en la habitación, con 30 personas durmiendo, aguantando ahí. Digo, ¿qué tú me vas a decir a mí cuando el día antes me despertaste a mí? Digo, aquí a partir de las 10 de la noche, en cuanto entonces hay que hacer el horario de cerrar el albergue y de apagar las luces. Pero antes de las 10 de la noche se puede hacer ruido, ¿eh? No deis por culo, ¿eh? Las 4 de la mañana no es hora para levantarse. El que quiera que lo haga, pero que respete. Que coja la puta mochila y la deje preparar por la noche. Y cuando llegue la hora, lo único que tienes que hacer es ponerte las botas y correr. Y no hace tanto ruido, que hacéis mucha gente ruido. Vean. Me dijeron a mí el otro día que me callaron yo a la entrada del albergue, que está hablando. Y eres las 7 de la tarde, están toda la gente durmiendo, que yo tenga que respetar a la gente que está durmiendo a las 7 de la tarde. Se respeta a partir de las 10, que es el horario establecido para apagar las luces, que lo dicen en todos los albergues. Pero que tú, ¿por qué? Yo te tengo que respetar a ti, que tú estás durmiendo a las 8 de la tarde, sí. Pero tú después, a las 5 de la mañana, haces todo el ruido del mundo. Que parece que va a erupcionar un volcán. Rum, rum, hay bolsas, zapatazos. Que os levantáis 40 veces a medias de madrugada, esto que como ño es. A lo va por culo. Es que hay uno en un albergue más ni muerto. Bueno, pues ya sabéis. Un shelter, para que sea inglés. All the people, hello all the pilgrims of the world, there you have a free albergue. A shelter in the way, free, very good to sleep. Buen camino. Buen camino. Venga. Un saludo a un peregrino en bicicleta. Buen camino. Buen camino. Buen camino.